¡Abuela! ¡Señora Rabia! ¿Y qué opinan? Den una vuelta para que nos vean. ¡Ay, ay, ay! Todas se ven hermosas, mis amores. Bellísimas las tres, pero sí parecen muñecas. Pero es un poco temprano para estar listas. Queríamos estar listas desde temprano. Hermosas y precavidas, ¿eh? Queríamos parecernos a las princesas. ¡Por el poder de las princesas! ¡Ay, qué hermosas niñas! Llenan de júbilo esta casa. Tengan cuidado. No vayan a ensuciarse, por favor.